¡SONIC CD! Bueno, empezando con la guía, Sonic CD tiene un total de 12 logros, algunos son fáciles y otros un tanto difíciles, pero no imposibles. Empecemos con los más fáciles. ¡SONIC CD! Si siguen manteniendo velocidad llegará a un punto en el que viajaran en el tiempo dependiendo a donde van y consiguiendo el logro. Lo que si tengan cuidado, porque si te chocas o bajas la velocidad el efecto se cortará y si el cartel se estaba consumiendo desaparecerá y no quedará de otra que perder una vida o encontrar otro cartel en el nivel. Quiero abrazos. Facilísimo, tienes que dejar que imite de un abrazo, puedes conseguirlo en Palm Tree Panic Act 1 versión presente o en Stardust Speedway Act 3 tras ganarle a Metal Sonic. Paraíso encontrado. Bueno, este requerirá exploración. Para conseguir este logro deberán viajar al pasado en ambos actos de un nivel y destruir estos generadores de robots creado por Eggman, una vez hecho eso, el tercer acto lo jugarás en futuro bueno y ya derrotando el jefe obtendrás el logro. Ve por arriba. El logro está un poco claro, pero para que lo entiendan, en Colisión Chaos Act 2 tiene dos metas, uno abajo y otro arriba. Para llegar a este último tendrán que ir todo para arriba una vez llegando a la parte donde están los flippers de pinball, y tendrán que seguir todo recto para arriba hasta que entrarán a un hueco, y cuando Sonic pase por la rampa verás que hay un camino arriba de todo, ahí se encontrará la meta donde le darán este logro. Rey de los rings. Este logro es un tanto difícil si no tienes reflejos. Este juego no abunda muchos anillos en los niveles, la forma más práctica de conseguirlo es en Quartz Quadrant y viajar en el tiempo para hacerlo, lo que si tengan mucho cuidado con las trampas y enemigos. Salvador de estatuas. En Wakiwark Bench Act 1 se encuentra una estatua de un ángel, esta se encuentra yendo únicamente al pasado en un cuarto abajo de todo, es fácil de encontrarla ya que es en una rampa donde no tiene el piso luminoso que te manda para arriba, solo tienen que entrar a la pared donde está la rampa y cuando toquen la estatua les dará anillos y de ahí el logro. Metal indestructible. Este logro es un poco difícil, en Stardust Speedway Act 3 tienes como jefe a Metal Sonic, el objetivo del logro es ganarle sin recibir daño. Si recibes daño vete a perder una vida y vuelvelo a intentar. Como consejo intenten tener algo de ventaja en la carrera, porque recuerden que Eggman puede hacerte insta kill con su láser si demoras. También observen los movimientos de metal, es fácil predecir que hará, ya que si estás delante tuyo te intentará llevar por delante con su turbo, y si te quedas atrás suyo activará una especie de escudo eléctrico e irá lento. Ya al ganarle sin haber recibido daño obtendrás el logro. Aquí les dejo la demostración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, queda mencionar una cosa más, este no es un logro pero es una cosa extra que quería añadir si quieren tener el 100% del juego, ¿recuerdan el contrarreloj? Bueno, deberán hacer las fases especiales del juego en ese modo. Si el total es menor a 4 minutos desbloquearan todos los extras del juego, y eso son las cinemáticas, el DEA Garden, el selector de niveles y el Sound Test. Y con esto ya sería todo, resultó ser un desafío conseguir todo esto pero la verdad me gustó hacer esta guía para ustedes. Si tienen un problema con alguno de estos logros o hay algo que me faltó déjenmelo en los comentarios y yo les responderé, siempre y cuando sea con respeto claro esta. No tengo nada más que decir, nos vemos gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!